Encargados de organizar las elecciones locales, los OPL son los organismos públicos locales electorales existentes en cada una de las entidades federativas. ¿Cómo están conformados los OPL? Cada OPL cuenta con un órgano de dirección superior, es decir, un órgano general constituido por un consejero presidente y seis consejeros electorales. A su vez, cada uno de los consejeros son elegidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Durante el proceso electoral, se coordinan con el INE para organizar las elecciones para la elección de gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales, integrantes de ayuntamientos, entre otros. ¿Cuáles son las funciones de los OPL? Entre sus actividades a realizar dentro de cada jornada están garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de cada partido político y candidatos, desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en cada entidad, preparación de la jornada electoral, imprimir documentos y producir los materiales electorales, efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas de cómputo distritales y municipales, declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones locales, efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad, implementar y operar el programa de resultados electorales preliminares conforme a las reglas emitidas por el INE, informar el Instituto Nacional Electoral sobre el ejercicio de las funciones delegadas. Dentro de su funcionamiento, los organismos públicos electorales son autónomos e independientes en sus decisiones.